Ey, ¿qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch, twitch.tv-mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Eh... Los puntos todavía no regresan, pero volverán, 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 volverán. Son criaturas con una apariencia y características físicas que se asemejan a las de los seres humanos. Esto significa que tienen cuerpos con estructuras anatómicas similares a las de los humanos, como brazos, piernas, cabeza, tronco, manos, entre otros detalles más. ¿Qué? Ah, ya, ya, ya. Pues a lo largo... Y yo dije, bueno, ¿de qué está hablando este güey? ¿De qué, güey? Neta me saqué de pedo. ¿De qué habla? ¿De qué tronco, cabeza, güey? Está hablando de pene. Güey, me saqué de pedo, güey. ¿De qué está hablando? ...de la historia, se han registrado avistamientos y encuentros con estos seres, incluso algunos llegando a ser conocidos regionalmente como leyendas urbanas. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de los encuentros con humanoides, donde repasaremos testimonios, historias y leyendas sobre muchos de estos acontecimientos. Y creo que hay unos demasiado extraños que sin duda los sorprenderán. Sean bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. El Uriel. El Uriel. Ya, gente, digan lo que todo el chat quería escuchar, güey. El Uriel, güey. Así es. Simple y sencillamente. El Uriel. Uriel, güey. Aunque su origen se remonta a las culturas indígenas de América del Norte, la evidencia de su existencia se basa en testimonios, fotografías y huellas que no han sido verificadas científicamente. Se ha dicho mucho sobre encuentros con este críptido, pero la realidad es que muchos de los metrajes y experiencias contadas son completamente falsas. Güey, que igual siento yo que pie grande pudo haber sido cualquier cosa. O sea, siento que es algo que perfectamente se pudo haber confundido con algún tipo de... Ahí de chimpancé gorila o algún tipo de oso. O sea, siento que de lejos, güey, cualquiera de esas criaturas podría verse como un pie grande, güey. O sea, yo la verdad estoy diciendo que pie grande... No, o sea, ni de pedo. No existe, güey. Nunca existió. ¡Salud para Nati! ¡Gracias! ¡Mi primo de Tapachula! El Yeti, también conocidos como el Abominable Hombre de las Nieves, son criaturas legendarias que supuestamente habitan en las montañas del Himalaya. ¡Abuelito! ¿Cuál Yeti, güey? Si ese güey es Santa Claus, güey. Literal, este pinche dibujo, ¿qué, güey? La verdad, este güey podría ser Santa Claus, güey. También vive en un lugar frío. Está así, con el pelo blanco y está peludo y viejo, güey. O sea, ¿por qué no podría ser Santa Claus este cabrón, güey? Incluyen seres peludos y de gran estatura. ¡Saludos! ¡Gate este mamado! ¡Gracias! Bien, en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años. Y que por las... ¡No he podido hablar bien con mi novia Nubia! Y probablemente estemos en riesgo de terminar... ¿Estaban juntos? ...que alguno en más llegue, ¿podría darme un consejo? Y por si no dudas, o la nubia, te amo mucho. Güey, la neta, güey. Bajo experiencia... ¡Casi nula! La neta, mejor actúa rápido, actúa pronto, y no esperes que pase el tiempo, porque... el tiempo... es algo que te puede jugar en contra. Así que, mejor... háblenlo pronto. ¡Saludos, Gatete! ¡Gracias! Características que presentaría. Posiblemente esté emparentado con pie grande. Los yetis han dejado una huella duradera en la cultura y siguen siendo un tema intrigante en la mitología y el folclor de la región del Himalaya. Márcala al temache. ¡Saludos, Nando! El jinete sin cabeza. Se trata de como su nombre lo dice. Una persona sin cabeza. Un jinete, pero sin cabeza. Por lo general montado en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho, con una horrible sonrisa de oreja a oreja y con ojos pequeños y negros. ¡Saludos al mexican! ¡Gracias! Se dice que, cerca de la medianoche, en días de fiesta o noches de banquete, este jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos portando su cabeza, que brilla intensamente con la oscurecencia de la materia en putrefacción y que usa a modo de linterna. Igual en las épocas pasadas, güey, la gente podría ser tan sádica que seguro se podían crear un jinete sin cabeza de que agarraban un cadáver, le cortaban la cabeza, amarraban el cadáver al caballo con la cabeza así en frente, y le daban un nalgarón al pinche caballo y pues ahí iba, ahí iba el pinche jinete sin cabeza, güey, o sea, literal, literal que, literal hay pinche gente salvaje del pasado, seguro, güey, seguro que lo podían, lo podían hacer, eso está muy gore, mi Mau, cabrón, y no es nada, güey, y no es nada, güey, la gente del pasado está muy salvaje, güey. El fantasma de Tlacuz es una criatura legendaria asociada con un incidente de avistamiento ocurrido en 1952 en Virginia. ¿Qué es eso? Es de gran altura, con cuerpo verde oscuro, cabeza roja brillante y ojos rojos, que surgió después de que testigos informaran de una luz brillante en el cielo. De su cuerpo emanaba un olor metálico casi repugnante y aunque los testigos huyeron rápidamente del lugar, una investigación posterior encontró solo un olor persistente, dos grandes marcas de derrape y hierba pisoteada. Después de esto, el humanoide nunca volvió a... Saludos, Yamarash, Yamarashi Works, muchas gracias por la Prime, muchas, muchas gracias. ...aparecer. El hombre polilla es una criatura legendaria asociada con una serie de avistamientos... Oye, hablando... Ay, su cola, ¿no? Es que dije, hablando del hombre polla, güey, ¿qué es esto que le cuelga aquí? Pero ya como que es... Como la colita del búho, güey. Dije, a la mierda, güey. ¿Qué es esta madre, güey? Adoro lo que le cuelga al toro, güey. ¿Qué chingados es esto, güey? No mames, güey. No mames. Ojalá encontrármelo, güey. Si así de armado está el cabrón, güey. A la mierda, güey. Que se me aparezca, güey. ...ocupimientos ocurridos en la ciudad de Virginia Occidental durante 1966 a 1967. ¿Qué es eso, güey? Se le describe como una figura alada con ojos rojos brillantes y su aparición coincidió con eventos trágicos que generaron miedo y ansiedad en... Saludos, que ya hay más. Gracias por la Prada y bienvenido. ...la comunidad local. La naturaleza del hombre polilla ha sido objeto de debate, desde explicaciones naturales hasta teorías paranormales y su historia persiste como parte de la mitología urbana estadounidense. Se ve medio pendejo, ¿no? Influyendo en la cultura y la atracción turística en la región. Nivel 2 Saludos, Marcelo Pot. Cada vez por suscribirte. Un abrazo, bienvenido y mil, mil gracias. Ingrid Cold como un men... Venga, tu madre que se... Güey, esta madre sí da miedo. No, hombre, güey, vete a la verga. Güey, ya quita esa madre, güey. ¿El Uriel? Podría ser el Uriel, eh. ...conocido como el hombre sonriente es una entidad supuestamente humanoide. El apodo proviene de la tendencia del ser a sonreír a casi todas las personas que lo ven y después de mostrar su gran sonrisa se aleja rápidamente de los individuos. Se dice que todavía visita Virginia Occidental hasta el día de hoy. Se informa que tiene apariencia humana aunque comúnmente se lo asocia con la actividad OVNI y se cree que es un extraterrestre. También se cree que es posible que esté relacionado con los hombres de negro De lo cual podría traer un video pronto A Star Cheran es una figura en la literatura de lo paranormal y la... ¿Qué? Nomás porque lo ves así afeminado ¿Ya quieres mandarlo a chingar a su madre, güey? ¿O por qué dices eso, cabrón? Nomás de que lo ves así rubio, con el pelo bonito, afeminado Labios, labios carnosos, una nariz perfecta Unos ojos penetrantes que te clavan la mirada y te dan ganas De tener, pasar una vida a su lado ¡Por eso ya le mientas la madre! Saludos a Diego, muchas gracias Ufología, supuestamente un ser extraterrestre o entidad cósmica En contacto con la humanidad a través de... ¡Dinosauritan! ¡Dinosauritan! Yo en alguna temporada andaba... Bueno, en la temporada en la que era morro, güey Así de que 14 años, güey Andaba bien clavado acá con los marcianos, güey Los alienígenas Y me metí hacia páginas de internet así de que Razas de alienígenas Y decía que estos, güey Eran los andromedanos, cabrón ¡No mames! Y yo andaba así bien clavo de que ¡No, güey! ¡Si ha de ser cierto a la verga! ¡Si ha de ser cierto! Pero pues bueno, güey Pero pues bueno Uno estaba chavo, güey El internet se lo papeaba fácil Sus mensajes incluyen temas de paz y espiritualidad Pero estas creencias son altamente controvertidas Y carecen de respaldo científico Siendo mayormente consideradas como parte de las teorías de conspiración Y el folclor de los hombres ¡Un avatar, güey! George Ventasso, un ciudadano norteamericano Afirma ser el primero en haber recibido un mensaje en el año 1952 Proveniente de Astar El hombre elefante de Pascagoula Se refiere a un presunto encuentro con seres ¡Qué virges! ¡Qué virga tiene la cara, güey! ¡Esa mamá no existe, güey! ¡No mames, güey! ¡No la chingues! ¡Ponte algo más creíble, güey! ¡Ponte así de que Encontrarte Encontrarte un moreno con los ojos azules O ¡O no sé, güey! ¡Algo más creíble, güey! ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es esa madre? ... extraterrestres en 1973 en Pascagoula, Meseceti Dos hombres afirmaron haber sido raptados por seres humanoides Con características similares a elefantes Que se movían de manera mecánica y robótica El incidente generó controversia y atrajo la atención de los medios Convirtiéndose en un caso icónico en la cultura y la ufología Aunque continúa siendo objeto de debate y escepticismo Hide behind Como sugiere su nombre traducido al español Hide behind ¿Se esconde detrás? ¡Qué pedo! Esto podría ser un oso, güey Un tigre ¿Qué es eso, güey? Se caracteriza por su capacidad para ocultarse Cuando una persona intenta mirarlo directamente Nada que ver, el anterior con este Esto perfectamente podría ser el Uriel, güey Güey, güey, nada que ver, güey Pónganse de acuerdo ¿Cómo es, güey? Saludos, Luis, Luis Gracias por la Prime No, no miren se atrás de ti, pero esto es, güey No, no miren se atrás de ti, pero esto es, güey Hay varias leyendas sobre esta criatura Y una un poco más descabellada que pude encontrar Afirma que devora la energía de cada una de sus víctimas Llevándolas a la tristeza total Ah, no, pues, no, entonces sí existe No, sí, sí ha de existir, güey Y es más, yo creo que aquí vive en mi casa, güey O sea No, en ese caso yo creo que sí existe, güey Y acá vive, güey Aquí se la pasa, hijo de su puta madre, güey Las descripciones iniciales lo presentan como un animal grande y poderoso A pesar de que nadie ha podido verlo directamente Yo este sí lo he visto, güey Yo creo que este sí existe, güey ¿Qué pedo? Vicente Fox, güey ¿Qué es esto? La verga, güey Yo este sí lo he visto Este sí existe El incidente de Travis Walton Es un caso de ufología que tuvo lugar en 1975 en el visor Travis Walton, un leñador Afirmó haber sido raptado por extraterrestres Después de acercarse a un objeto volador no identificado Durante su desaparición de cinco días Alegó haber estado a bordo de una nave espacial y haber interactuado con seres ¡Travis! Saludos a Alberto Caro, muchos gracias Tres por los catorce meses por aquí El incidente de un tema importante en la investigación de ovnis El silbón es una figura del folclore latinoamericano Conocida por su aspecto espeluznante y su hábito de silbar Se le describe como un hombre alto y delgado vestido de negro que lleva huesos humanos en una bolsa Nah, se ve una mierda, güey Güey, es que estaba más increíble el Travis Walter, güey No mames, güey La historia se ha transmitido de generación a generación Para mantener a los niños Bueno, fíjate que sí, cuando fui al pueblo de mi papá Ya casi últimamente no he ido, güey Pero cuando iba más de morro Luego en las leyendas que contaban ahí en el pueblo decían de que Josué guión bajo de guión bajo hombre quiere un gemido Ahí en las leyendas que contaban en el pueblo, güey Era que... De que si andabas en el campo así de noche y todo estaba oscuro Y te empezaban a silbar, güey Que te regresaras corriendo Porque es porque ya valiste verga, güey Pero quién sabe, güey Qué tal que era también el silbón, güey Niños seguros por la noche en muchas partes de Latinoamérica En especial en las zonas rurales Ah, mira Latinoamérica, zonas rurales Suena bien Suena como algo que sí querían allá en el pueblo de mi papá, güey Nah Eso parece un dibujo de un niño, güey Nah, no, no Nah, nah Bórrenlo Bórrenlo a la verga, güey ¿Qué es esa madre? A veces cuando estabas chiquito, güey Dibujabas así Un pinche... Pinche mono con dos patas, güey Güey, no Esto no se cree, mi búho O sea, la neta Si vas a poner esto, güey Mejor no pongas nada, güey No pongas nada Duérmete otro... Ah, ya entendí Ya entendí ¿Cómo es que no lo vi antes? Es verdad, amigos Esta ni es, güey Es verdad Es verdad No, ¿por qué no lo vi antes, güey? Fui un tonto Fui un tonto Amongoose Real Life En ambos avistamientos Solo se ve en imágenes de video Luego de un tiempo Un hombre en Polonia También atribuó haber visto a la criatura Pero carece de sentido su anécdota A la verga Estos rondadores parecen ser criaturas relativamente bajas Yair, gracias Y la mayor parte de su altura Se compone de sus piernas Ya que poseen una parte superior Del cuerpo extremadamente pequeña Ay, bueno Eso sí está raro, güey Ay, hijo de su pinche madre, güey La neta Estos videos sí están bien raros Pinche... Pinche búho Saludos al tacos Al pastor Muchas gracias ¿Qué es eso, güey? Este es un dibujo Hecho por un maniático sexual, güey Así... Una persona que está en prisión, güey Que ocurrió en 1974 Protagonizado por Carl Higdon Un cazador y trabajador de pozos de petróleo en Bayomín Mientras cazaba alces Higdon experimentó un evento extraño Al ejecutar su rifle No sintió retroceso Y la detonación fue silenciosa Por lo que le hizo entender Que la bala impactó en un tipo de cuerpo gelatinoso Luego Apareció un ser alienígena Que se presentó como Auso-1 Quien invitó a Higdon a su planeta natal El hombre afirmó que su percepción del tiempo se distorsionó Y vivió muchas cosas que no recuerda Este incidente es... ¡Pero qué alucinadota, güey! ¡No mames! ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué pedazo alucinada, güey! Es un relato controvertido que ha sido... ¡Aaah! El Uriel El Uriel El Uriel El Uriel El Uriel Los ninjen son criaturas... Güey, ¿no son los mismos de hace rato, güey? Cala boca ¿Qué pasó ahí, güey? El Uriel Es lo mismo, güey ¡Es lo mismo! El ninjas misteriosas, a menudo descritas como gigantes marinos con apariencia humanoide que supuestamente habitan en las aguas frías del Ártico y el Antártico Quien lo avistó por primera vez afirma que el ninjen tiene una cola de sirena en lugar de piernas Mientras que otros insisten en que tiene extremidades semejantes a miembros que le permiten, inclusive, andar en la tierra como un bípedo Todo empezó a raíz de un popular foro japonés de internet Donde un usuario contó su experiencia y encuentro con estos humanoides Logrando... Esto de aquí se ve como una ballena, ¿no? ...así mucha fama dentro del nicho paranormal asiático Güey, es que la neta los asiáticos sí son bien extraños, güey O sea, como que todas las leyendas, tradiciones y cosas así que tienen de criaturas, güey Sí son otro pedo, güey O sea, son una alucinadota que a nosotros nos costaría mucho trabajo entender, sinceramente, güey Ey, 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 qué onda amigos, qué onda, feliz navidad, digo, todavía falta un chingo Pero la razón por la que estamos vestidos así es porque ahora sí va a haber un sorteo para los suscriptores de los canales de YouTube Siempre se quejan de que todos los sorteos se van para los suscriptores de Twitch Pero pues es que la neta, dan dinero al mes, entonces, cómo quedarles mal Pero ya me harté de ser clasista No más clasismo, no clasismo, no Y ahora, este sorteo va para todos los que me sigan en mis redes sociales Y principalmente para ustedes que ven los videos No tienen que ser suscriptores de nada No tienen que pagar nada Simple y sencillamente seguirme en mis redes sociales Porque esta Navidad Bueno, unos días antes tienen tiempo para participar ¿Qué ibas a dar? No sé Se va a ir un Xbox Series X Un PlayStation 5 Un Nintendo Switch Y 10 tarjetas de Amazon de 25 dólares para varios de ustedes Sin embargo, si vemos mucho apoyo en el sorteo Y vemos que muchos de ustedes están participando Vamos a agregar más premios para que muchos queden complacidos Lo único que tienen que hacer es entrar al link que está aquí abajo en la descripción E iniciar sesión con sus redes sociales Con alguna de ellas para comprobar que efectivamente son seguidores del canal Y no más No hay dinero de por medio No hay nada Así que participen Confíen Sin más que decir Feliz Navidad El sacerdote sin cabeza Es una figura legendaria presente en diferentes culturas y regiones ¡Otro! La historia involucra a un sacerdote ¡Saludos al mocha pobre! Que ha perdido su cabeza o la oculta por diversas razones Como castigo por un pecado o maldición ¡A la verga! Estas narrativas a menudo se asocian con lugares como pueblos O pequeñas localidades con pocos habitantes En Latinoamérica sin duda se ha esparcido este relato Y hay varias experiencias de personas que afirman haber visto a este hombre Nivel 4 ¡Momo! ¡Güey! Están leyendo lo mismo que yo ¡Momo! ¡Josué-bajo de guión bajo hombre a... ¡Momo, güey! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Dónde está la seriedad, güey? ¡Gano! El incidente de San Freda se refiere a una serie de... ¡Ese es otro video! ...con seres extraterrestres protagonizados por Pierre San Freda, un guardia de seguridad italiano Ocurrieron entre 1978 y 1981 en la zona de Génova, Italia San Freda describió a los extraterrestres como humanoides altos y verdes con ojos amarillos y piel escamosa Alegando haber sido raptado en 11 ocasiones E incluso, haber formado un tipo de lazo con los seres El caso atrajo la atención de la comunidad de investigación de ovnis y la prensa Pero ha sido objeto de controversia y debate a lo largo de los años Con algunos creyendo en la autenticidad de los encuentros y otros sugiriendo explicaciones como su gestión, trastornos mentales o fraude El humanoide de... José guión bajo de guión bajo hombre temento a la madre Gracias güey, que amable hijo de tu puta madre Es de que man, es algo cariñoso cabrón Carretera, fue un extraño críptido humanoide que fue capturado en video en una carretera Güey, ese ya lo habíamos visto Y dijimos que na, o sea que no se veía como... O sea como que sí podía ser otra cosa güey Ese, ese lo vimos y no nos convenció sinceramente Hola buenas noches mi miau tiempo sin verte Quería saber si me puedes mandar un saludo y si se puede de paso un beso Un saludo para la Celis y un besote, muchas gracias, muchas gracias Era en Inglaterra Las fotos de cuadros fijos muestran lo que parece ser una cabeza humana ¡Pira este verga! ¡Pira este verga! ¡Numbre a la verga! El video fue filmado en algún momento en 2007 Momo es una leyenda... Este es Momo Se explica mucha... Güey yo pensé que era Momo el que salió en los videos de YOLO Así de que le hizo como 20 videos de... Le voy a hablar a Momo a las 3 de la mañana Güey porque hablo como Chabelo güey YOLO y Chabelo no hablan igual güey ...local en Missouri que se cree que habita en la región Se describe como una criatura alta y peluda de unos 2 metros de altura Con una cabeza grande en forma de calabaza y pelo que cubre sus ojos Calabaza Los avistamientos se remontan a... Y eso tiene forma de calabaza güey ...171 y se han producido a lo largo del río Mississippi Se le atribuye la alimentación de perros y se dice que emana un olor desagradable Pues sí güey Algunos sugieren que podría ser un oso negro atípico Sin embargo, algunos de estos avistamientos han sido cuestionados Con pistas que un experto consideró un engaño en 1972 Nah, fake Fake and gay amigos Cada que pase uno güey Quiero saber su opinión güey Si opinan que es falso güey Pongan fake and gay Y si opinan que es verdadero güey Pongan true Si existe Es real Yo lo vi Acá viene un pinche animatrónico con patas de pollo Se ve bien culero Yo creo que es fake and gay El payaso de Sandown Fue un extraño ser encontrado por dos niños que estaban de vacaciones en Reino Unido En mayo de 1973 Después de escuchar un sonido similar a una sirena de ambulancia Los niños cruzaron un puente peatonal sobre un arroyo Es un robot ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y se encontraron con un ser curioso e inidentificable Descrito como una mezcla entre un payaso, un robot y un extraterrestre Nah ¿Qué tiene de extraterrestre? ...pero amigable Y habló amablemente con los niños durante casi media hora antes de que regresaran con sus padres Una pija señores Me parece una pija Cuando se le preguntó si era humano Dijo que no Y cuando se le preguntó si era un fantasma Se dice que respondió que lo era Pero de una manera extraña Faking gay Faking gay Güey esto de los observadores oscuros La neta si me saca de pedo Porque He escuchado un par de relatos de terror Que la neta si Osea si me dan cosita En general no creo en cosas de De terror y de miedo y así Pero está cagado güey Que entre más he crecido En vez de volverme más cerrado Y más científico Y decir de que no Imposible No sé que esto no debe ser real Siento yo que más me he ido abriendo A decir de que Ay güey es que si hay cosas raras Güey que pedo güey A la virga güey Osea Como que Como que si hay cositas Los observadores oscuros Son una figura legendaria Y misteriosa del folclore En California Específicamente en las áreas costeras Como el condado de Santa Bárbara Ya ando bien abierto Se describen como sombras humanas Que observan desde lo alto De las montañas y las colinas Vestidas a veces con sombreros Capas o bastones Aunque pasivos Y no causan daño Simplemente observan a las personas Desde la distancia Y desaparecen Si alguien intenta acercarse Ok es que Tengo una anécdota Que no les puedo contar Porque no es mía Me la contó alguien Que confía en mí Y Pero bueno El punto es que Es una persona Que yo confío mucho En esta persona Y esta persona confía mucho en mí Por eso no voy a decir Como que quién es Ni nada Pero es una persona Que se dedica O sea no es acá Alguien que Ande en las cartas Y en las energías Y en las mamás Es alguien que está En la ciencia En el campo de la ciencia Por eso me lo contó Y llegó como muy asustado Porque decía Que no bro O sea yo Creo completamente En las ciencias Es mi vida Esto me dedico No sé qué Pero Que tengo la siguiente lista De anécdotas Y cosas extrañas Que me han pasado últimamente A las cuales No les doy explicación Y me contó Una historia Que se parece como a esto Y otras varias historias Que si me quedé De que qué pedo Que pedo O sea pero neta A mí sí me sacó Mucho de pedo Porque no era alguien Que tuviera que contarme Eso para caer bien Ni para nada O sea me lo contó Porque me dijo Amigo estoy asustado Me ha pasado esto Últimamente Nivel 5 No es cierto Tú eres Guato pendejo Gami te papeo Enano rojo Enano rojo Genio militar El único enano Era este Güey No mames No mames Seguro me día Como unos 70 Güey No mames Me día menos Güey Me día menos Güey Hijo de su puta madre Güey Ni que fuera perro A la verga Ni que fuera perro Güey Hijo de su pinche madre A la verga Ya Don Bonaparte Era famoso Por interpretar Sus sueños Contar historias De fantasmas Y por creer Plan serio ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto me día? ¿Cuánto costaba? Estatura de Napoleón 1'68 1'68 1'68 Está más bajo Que Messi Güey Pero Le saca 30 centímetros A 30 centímetros A Benito Juárez Profecías centenarias Que predecían su ascenso Y caída Como emperador de Francia También creía firmemente Que había encontrado A una entidad A la que se refería Como el pequeño Hombre rojo del destino Este enano carmesí Tenía poderes especiales Y podía predecir Eventos importantes Especialmente Aquellos que trajeron Desgracia o desastre El hombre rojo pequeño Fue descrito Como un pequeño gnomo Que estaba vestido Completamente de rojo Napoleón se encontró Con él en 1798 Durante su campaña egipcia La entidad hizo un trato Con él Prometiéndole victorias Durante 15 años Pero Napoleón Aceptó sin pensar Por lo que después De mucho éxito El primero de enero De 1814 Ahí está emputado Mi papá Cuando llegó a la casa Está todo alcoholizado Y nada más Se me queda viendo feo A la verga Y me pregunta ¿Dónde está tu mamá? Y yo así todo asustado Nada más me subo a mi cuarto A la verga ¿Qué pedo güey? Cobrar su deuda Haciendo que Napoleón Suplicara por más tiempo Pero el enano Le dio solo tres meses Para lograr la paz Napoleón intentó Lanzar otra campaña Pero fracasó Lo que llevó a su abdicación Y pasó sus últimos días En el exilio En la isla de Santa Elena Donde fallecería A causa de un cáncer De estómago Esta no sería La única vez Que aparecería Ya que durante Más de 200 años Estuvo presente En diferentes relatos De Francia Güey El tema es Que Napoleón No estaba tan chiquito Cabrón A la verga Acabo Acabo de leer aquí De manera rápida Que dice que Le hicieron dos autopsias Que medía Entre unos 68 Y unos 69 O sea Realmente O sea Si estaba chiquito Pero yo me lo imaginaba Mucho más enano Güey Pero dice aquí Que También tenía El apodo Del pequeño corzo Y en general Pues también Sus Sus soldados Pues eran mucho más altos Que él Entonces Pues también eso hacía Que él se viera Mucho más pequeño Y que también Que una vez Que Que fue derrotado Como para Como los que Ganan Son los que Cuentan la historia Pues lo Lo contaron Su leyenda Como mucho más Enano De lo que era Pero Sigual Un 68 O sea Si es bajito Pero no así Algo brutal Como me imaginaba El hombre mono De Dele Se refiere a una serie De informes De pánico Que se desató En Nueva Dele India En 2001 Se describía A la criatura Como mitad hombre Y mitad mono Capaz de realizar Ataques Nocturnos Y movimientos rápidos Estos informes Generaron Un clima De pánico En la ciudad Con medidas De precaución Y vigilias Comunitarias A pesar De la investigación De las autoridades No se encontraron Puedes concluyentes De la existencia De la criatura Con el tiempo Los informes Disminuyeron Y el fenómeno Se considera Un caso De histeria Colectiva Que afectó A la población De Dele Durante un periodo Límite Nadie se cree Esto Nadie se cree Esto Por favor Gente de Nueva Dele O sea Como van a creer Esto Son Simple y sencillamente Es un poblano Pedro Pretzel Propietario de un motel Presenció la aparición De un objeto Que emitía Intensos haces De luz roja Cerca de su establecimiento A la verga Al regresar a casa Ese güey Se ve bien Pinche galáctico No mames Que pedo Esa madre Se ve bien galáctica Encontró a su hija María En estado de shock María relató Un encuentro Con un misterioso Ser rubio De más de 1,80 metros De altura Vestido con un traje Azul de aspecto Escamoso Y portando Una esfera azul En una mano Güey No es así Como el doctor Manhattan Güey O como los Cuatro fantásticos Saludos a Mister Darkness Dos Gracias Este ser emitía Luz desde sus Extremidades Y debilitaba A María Cuando apuntaba Hacia ella El ser hablaba En un lenguaje Incomprensible Y parecía Transmitir un mensaje Que no tengas miedo Más tarde María Elodia Una invitada Del motel Experimentó Un encuentro Similar En el que Un ser De más De dos Metros De altura Vestido De azul Claro Con rayos Luminosos En sus Peros La hizo Sentir Débil Y sudar El ser Hablaba Un idioma Melódico Y desconocido Y sostenía Una esfera De cristal Que pedo Yo siento Que el ser Hablaba así Le voy a poner Más dramatismo Yo siento Que el ser Hablaba así Chequense A la Verga Y te echaba Los rayos Acá Así Que te echaba El rayo Te hacía así Con las manos Cabrón No sé Yo así Me lo imagino Eso suena como Un pedo De un anciano A ver Estos encuentros Enigmáticos Desconciertan A los testigos Y se mantienen Como un misterio Sin explicación Hombres ardientes A lo largo De la historia Yo Yo Así es Están hablando De nosotros Están hablando De nosotros Así es Hombres ardientes A solo 3 kilómetros De donde vives Así es Están hablando De nosotros Amigos Han habido Informes constantes De entidades humanoides Envueltas en llamas Apodadas hombres ardientes Que aparentemente No sufren daño Por el fuego Ejemplos notables Incluyen El demonio de fuego De Felistow En 1965 Y el hombre ardiente De Ray Batch En 1125 Estos relatos Son muy similares Y para ilustrarlos mejor Se describe A una extraña entidad Que se asemeja Al personaje De los cómics De Marvel La antorcha humana Estos encuentros Desconciertan A lo largo del tiempo Y desafían Explicaciones convencionales Pues yo creo que no existen Y posiblemente Y posiblemente investigadores En China En la década De 1960 Hicieron intentos serios Para crear un híbrido De este tipo Aunque ninguno Tuvo éxito O por lo menos Eso se dice Ahora se ve una mierda Un más 52 Biológico Güey Güey No mames Son mexicanos De laboratorio Es un mexicano Sintético Scientific Mexican Güey No mames Se dan cuenta De lo cabrón De este experimento Por crear Scientific Mexican No puede ser Güey No puede ser Los chimpancés Y los humanos Están estrechamente relacionados Comparten el 95% De su secuencia De ADN Y el 99% De las secuencias De ADN codificante Lo que al parecer Era un experimento Muy factible No ha habido Especímenes Verificados científicamente De un híbrido humano Chimpancé Pero ha Yo conozco varios Sabú Yo conozco varios Ha habido informes Comprobados De intentos fallidos De crear uno Esto sucedió En la Unión Soviética En la década De 1920 Y hubo varios informes Sin fundamentos Sobre intentos Durante la segunda mitad Del siglo XX A día de hoy Se cree que se sigue Tratando de realizar Yo te quito Lesbiana What the fuck Eh 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 Y eso ha sido Todo por hoy Espero hayan Disfrutado del video Güey Luego hay O sea Hay otros temas Que si son como Más reales Por ejemplo Ustedes Alterarían El ADN De su hijo Güey Para darle Los genes Más cabrones Que le puedan dar Me quedé Pensando en eso Yo la verdad Yo creo que si Güey Es que Güey El otro día Estaba escuchando Un podcast De eso Y me malviajé Bien cabrón Güey Porque el abrir La posibilidad De eso Si ya de por si Existen muchas Diferencias Sociales Dependiendo de donde Naces Es el dinero Que tienes El color de piel Y todo eso O sea Ahora imagínate Agregarle Güey Agregarle Que ahora Que ahora Encima Exista gente Que encima Ya tenía dinero No porque eso Obviamente va a ser Para gente Que tenga dinero Que tenga dinero Güey Y que encima Tenga como la Perfección Genética Güey Vete a la Verga Güey Vete a la Verga Donde quedamos Todos nosotros Güey No mames Es ponerle un truco Al videojuego Y ponerle Máximo Estamina Máximo Carisma Máximo Sex appeal Pene grande Máximo Eh Habilidad Speed Eh Habilidad De hablar Güey O sea Cabrón Cabrón Es ponerle trucos A la puta vida Güey Ya de por sí Ya de por sí Hay gente que ya tiene trucos En la vida Güey Tener dinero Es un truco De la vida Güey Tener palancas Es un truco De la vida Güey Tener Influencias Güey Es un truco De la vida Güey O sea Y todavía les das Otro truco más Güey Video Y si fue así Una suscripción Me ayudaría bastante Recuerden que pueden Seguirme en mi Instagram Que están viendo En pantalla Donde hablo con ustedes Y les comparto adelantos Pero de que vamos a hablar O sea Si te seguiría Pero ¿Qué vamos a hablar? Si me interesa saber Algo chill O algo un poco más Picante Esto fue Historias del Búho Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Y adiós Güey ¿Te imaginas que el pinche Búho sabable Es acá bien cachondo Con él y todo el pedo Güey De repente te envíen Un pinche pollón Acá Con plumas A la ver Una mamadota ahí ¿Qué pedo güey? La neta Si me sacaría Si me sacaría De pedo güey Si me sacaría de pedo Y no quiero darme un poco más Gracias por ver el video